Cuando Pedro salía a Jerusalén, los judíos lo reprocharon porque había entrado en la casa de un hombre no circunciso y había comido con ellos, con los paganos. Esto no se podía, era un pecado. La pureza de la ley no permitía esto, pero Pedro lo había hecho porque era el Espíritu quien lo había llevado ahí y siempre en la iglesia, en la iglesia primitiva, esta cosa, este espíritu de considerar nosotros somos los justos y los otros son los pecadores. Este nosotros y los otros, este nosotros y ellos, esta división, aquí nosotros vemos la posición justa delante de Dios y están los demás a quienes consideramos y se dice ellos son los condenados. Esto es una enfermedad de la iglesia, una enfermedad que nace de ideologías o de partidos, partidos religiosos. piensen que en el tiempo de Jesús había al menos cuatro partidos religiosos, el partido de los fariseos, el partido de los saduceos, el partido de los celotes y el partido de los cristianos. La interpretación era una escuela fuera de la ley. Cuando se tiene un modo de pensar y de sentir de modo mundano y que se pone a interpretar la ley. Incluso a Jesús lo reprochaban por haber entrado en la casa de publicanos y pecadores. Según ellos que iba a comer con los pecadores, era la pureza de la ley que no permitía esto, que no se levaba las manos antes de comer. Pero siempre ese reproche que crea división. Y es esto algo importante que quiero subrayar. Son ideas, posiciones que crean división. A tal punto que es más importante la división que la unidad. Es más importante mi idea que el Espíritu Santo que nos guía. Hay un cardenal emérito que habita aquí en Vaticano. Hay un cardenal emérito que habita, que vive aquí en el Vaticano. Es un pastor. Y él decía a sus fieles, la iglesia es como un río. Algunos son más de este lado y otros de este otro lado. Pero lo importante es que todos estén dentro del río. Esta es la unidad de la iglesia. Ninguno fuera, todos adentro. Todos con algunas diferencias, pero esto no divide, sino que crea unidad. Las diferencias es lícito. ¿Por qué la iglesia tiene esta amplitud del río? Es porque el Señor así lo quiere. El Señor en el Evangelio nos dice... Yo tengo otras ovejas que no son de este redil. También a ellas las debo de guiar. Escucharán mi voz y se hará una sola grey y habrá un solo pastor. El Señor nos dice... Yo tengo ovejas por todas partes. Yo soy el pastor de todos. Este todos en Jesús es muy importante. Pensemos en la parábola de las bodas de Caná. Cuando los invitados no querían irse. Porque cada uno tenía un motivo para no irse. El patrón se había enojado y dijo a sus siervos, traigan a todos aquí, vayan afuera y traigan a todos. Grandes y pequeños, ricos y pobres, buenos y malos, a todos. Este todos es un poco la visión del Señor que ha venido por todos, que ha muerto por todos. Podemos decir que también ha muerto por ese desgraciado que me hace la vida imposible. Ha muerto también por él, también por este malhechor. Ha muerto por todos. Incluso por la gente que no cree en él o que tiene otras religiones, por todos ha muerto. Esto no quiere decir que debemos hacer proselitismo, sino que él ha muerto por todos. Ha justificado a todos. Aquí en Roma existe una señora, una buena mujer, una profesora. Una profesora, Mara, que cuando estaba en la dificultad y cuando había dificultades, sobre todo en los partidos. Decía, dejemos de lado esto y vayamos adelante. Esa capacidad constructiva. Tenemos un solo Redentor, una sola unidad. Cristo ha muerto por todos. En cambio, existe la tentación. Incluso Pablo lo ha sufrido. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy del otro. Y pensemos nosotros, 50 años después del concilio, las cosas de división que ha pasado a la iglesia. Yo pienso así, yo soy de esa parte, yo pienso de este otro modo. Es lícito pensarlo así, pero dentro de la unidad de la iglesia. Bajo el pastor que es Jesús. Dos cosas. Dos cosas. El reproche de los apóstoles a Pedro porque había entrado en la casa de los paganos. Y Jesús que dice, yo soy el pastor de todos. El pastor de todos. Que dice, yo tengo otras ovejas que no provienen de este redil. Yo también las debo de guiar a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño. Y la oración para la unidad de todos los hombres. Esta es la oración para la unidad de todos los hombres. Para que todos los hombres y las mujeres, digamos, para que no se ofendan. Todos tengamos un único pastor, Jesús. Que el Señor nos libre de esa psicología de la división, de dividir. Y que nos ayude a ver esto en Jesús. Esta cosa grande de Jesús. Que en Él todos somos hermanos. Que Él es el pastor de todos. Esta es la palabra de hoy. Todos. Todos. Que nos acompañe durante toda la jornada. Corporate de. Todos.